Pero es prácticamente imposible, materialmente imposible, que se pueda dar un asilo en estas circunstancias. El golpista Pedro Castillo se encuentra bajo la custodia de la autoridad policial y bajo la tutela del Ministerio Público y del Poder Judicial. Manuel Rosas, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Gracias por respondernos. Gracias por respondernos. ¿Puede ocurrir un asilo? La solicitud está hecha, ya se puede dar la solicitud, pero ¿puede darse, concederse el asilo y concretarse en el caso del señor Pedro Castillo, que está enfrentando a procesos penales o acusaciones penales? Bueno, es de público conocimiento que el expresidente golpista Pedro Castillo habría en su momento, antes del discurso y antes del golpe de Estado, solicitado al gobierno mexicano un pedido de asilo. Sin embargo, todo indica, de acuerdo a la versión del propio presidente de México, que al trasladarse del Palacio de Gobierno a la Embajada de México, fue interceptado el automóvil o la comitiva presidencial donde él se desplazaba y detenido por fuerzas policiales al haber concurrido en una flagrancia de delito. Él, posteriormente, fue intervenido y conducido a la prefectura y quedó bajo la custodia de la autoridad policial y fiscal que intervino en ese momento. Hemos podido ver a la fiscal de la Nación que se atersonó a la prefectura y que después ya quedó detenido en la IROES y ha pasado bajo una solicitud del Ministerio Público al Poder Judicial solicitando su detención preliminar, el cual ha sido declarado fundada por el Poder Judicial el día de ayer a través del Juzgado de Investigación Suprema, el cual dictó siete días de detención preliminar. Es una visita protocolar que ha tenido el día de ayer por parte del embajador de Venezuela en la IROES, pero es prácticamente imposible, materialmente imposible, que se pueda dar un asilo en estas circunstancias. El golpista Pedro Castillo se encuentra bajo la custodia de la autoridad policial y bajo la tutela del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Qué dice la norma sobre eso, doctor James Rodríguez? La ha visitado efectivamente el embajador mexicano ayer, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha señalado que efectivamente está solicitado formalmente a las dos de la madrugada del día de ayer. ¿Por qué no podría concretarse un asilo que solicita Pedro Castillo al gobierno mexicano? ¿Qué dice la ley? Existe un principio internacional de no intervención entre los estados. El estado peruano, dentro de su facultad y dentro de las leyes de la Constitución y del reglamento interno, está procesando al golpista Pedro Castillo bajo las leyes de nuestro país. Y no podría darse una entrega o una intervención del gobierno mexicano para que se pueda entregar al señor Pedro Castillo a la Embajada de México. Eso es materialmente imposible. No podríamos hablar de un estado de derecho si es que viene un gobierno a pedir de que se le entregue a una persona que está siendo procesada por la justicia y está siendo, en pocas palabras, detenido por flagrancia de delitos. ¿Quién o qué institución va a responder eso al gobierno mexicano si el gobierno mexicano dice sí, le concedo asilo? O sea, ¿quién personifica y qué institución es la que le va a responder al presidente mexicano y le va a decir no señor, porque el señor Pedro Castillo, expresiante, vacado por incapacidad moral frente al tema de un golpe y de ruptura de la orden constitucional, tiene que enfrentar procesos penales. ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores? Eso dependería a quién solicitaría o a qué institución el gobierno mexicano entregaría una carta de asilo. Podría ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, podría ser la Fiscalía de la Nación, etc. Podría ser Poder Judicial, ¿no? En donde de todas maneras la autoridad indicaría al gobierno mexicano que el señor Pedro Castillo se encuentra bajo la custodia policial bajo un proceso fiscal de detención preliminar en las cuales, bajo las garantías de un debido proceso, será debidamente procesado, juzgado y todo indica, Manuel Rosas, que dentro del término o al final del término de la detención preliminar de los siete días, el Ministerio Público va a solicitar de todas maneras, va a solicitar la prisión preventiva, no necesariamente solo por el caso de los temas que se están procesando de rebelión y de conspiración, sino también ahora que ya el ciudadano Pedro Castillo ya no es más presidente y ya no está, digamos, en discusión el artículo, o famosísimo, artículo 117 de protección a la institución presidencial ya es un ciudadano de a pie. Entonces, las carpetas fiscales por los temas de corrupción, por los temas de investigación, por los temas de Petro Perú, del puente Atarata y otros temas más de los cuales se ha podido evidenciar graves elementos de corrupción o indicios de corrupción, entonces, es muy probable de que también se solicite, se formalice la investigación preparatoria y que de acuerdo al ley, al formalizar la investigación preparatoria, se solicita una medida coercitiva que en este caso, creo, está muy seguro que también van a ser de prisión preventiva por parte del Ministerio Público. Ahora, el ex ministro de Justicia, Félix Cero, da un tema de debate legal que me parece atendible para el debate, lo estoy diciendo yo que no sé nada de derecho, por supuesto, por eso se lo consulto. Dice, no debió procederse a una detención, no existía flagrancia, estamos hablando de temas de delitos y lo que cometió Pedro Castillo no es delito, es infracción a la Constitución. Si hay infracción, no hay delito y si no hay delito, no hay flagrancia y si no hay flagrancia, no hay detención. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esta discusión que plantea Félix Cero? Es una discusión académica, pero en realidad todo el país ha visto cómo el presidente Pedro Castillo ha interrumpido el sistema democrático y el normal desarrollo de las instituciones. Pero eso es delito, eso es delito, es infracción. Por supuesto que es delito. Por eso, muchas personas en el golpe de Fujimori están y siguen presos. Pero dicen delito de rebelión y Félix Cero dice para que haya delito de rebelión tiene que haber uso de armas y no hubo uso de armas. Luego el argumento que dio su abogado ayer para que haya rebelión, sedición o lo que fuera tiene que haber una concreción. Este fue un dicho, fue un anuncio, no terminó concretándose. En todo caso, estaríamos hablando, digamos, en el peor de los casos de la tentativa. ¿Qué razonamiento es ese desde el punto de vista penal, doctor Rodríguez? Desde el punto de vista penal es discutible y va a abrirse un debate definitivamente. Pero desde mi punto de vista, no solamente el delito de rebelión al haber solicitado la intervención de las Fuerzas Armadas, lo cual lo puede hacer solamente el presidente, desde mi punto de vista, es muy discutible lo que está diciendo el exministro que se me ha referido. Ahora, no olvidemos que también está siendo procesado y esto está muy bien porque el delito de rebelión, si bien es cierto y discutible, el delito de conspiración sí está bastante bien acreditado. ¿Y qué dice la conspiración? Que una, perdón, dos o más personas se reúnen para interrumpir el sistema democrático y es más que evidente que aquí el expresidente Pedro Castillo no ha actuado solo para la interrupción del sistema democrático. aquí hay otras personas que habrían participado en estos hechos delictivos y por eso se da la fragancia. Sobre ese tema, ¿quiénes más podrían estar y cómo se acreditaría la implicancia de otras personas? ¿Cuántos años podrían darle a Pedro Castillo? Me espera la pausa, por favor, le ruego y luego un par de minutos y cerramos la entrevista, ¿podría ser? Con mucho gusto. Gracias, vamos a la pausa y regresamos. La mañana con 34 minutos y estoy conversando con el doctor James Rodríguez, abogado penalista de gran trajín en esta materia de litigios y estamos hablando inicialmente del asunto del pedido de asilo. Ya nos dejó claramente el asunto que es una figura que la solicitud se puede dar, la aceptación se puede dar, es decir, el señor Pedro Castillo solicita, el Estado mexicano podría decir sí pedido, pero existe normativa internacional y normativa interna que por supuesto prohíben en el marco del derecho decir, no señor, ni tú que has pedido, ni tú que has dado se va a concretar el asunto. Me queda eso bastante claro. Luego vamos a entrar hablando sobre el asunto ya del tema interno, de las responsabilidades, de los delitos que se imputan y de lo que puede ocurrir. Nos quedamos en un tema que a mí me parece sumamente interesante. Es Pedro Castillo el único responsable, puede haber más responsables, se ha citado a 15 ministros para los próximos días, incluido adicional, por supuesto en condición de éxito como asesor del jefe de gabinete de asesoros de PCM, también al señor Aníbal Torres. Doctor James Rodríguez, ¿puede haber más implicados en este asunto y en qué niveles y cómo se probaría que además del señor Castillo ha habido más gente, no sé si como cómplices, como instigadores o como autores intelectuales, de esto que por supuesto ha sido el quebrantamiento del orden constitucional? Excelente pregunta, Manuel Rosas. En sí, el pedido de la solicitud de la detención preliminar contra el ex golpista Pedro Castillo se ha fundamentado precisamente para que en este periodo de siete días de flagrancia de delito y que se ha solicitado y se ha declarado fundada la detención preliminar, es precisamente para realizar las diligencias que nos vayan a dar la conclusión quienes más participaron en este delito tanto de rebelión como de conspiración de acuerdo a la posición del Ministerio Público. No olvidemos que el día de ayer se ha hecho presente en Palacio de Gobierno, se han recabado los videos, se han recabado los archivos de aquel día y también hemos visto en los días pasados, ayer y antes de ayer, cómo el Ministerio Público estaría realizando como una especie de fumigación en las entidades del Estado. Hemos visto cómo ha intervenido la PCM, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Vivienda y Construcción y otras entidades más en los cuales la unidad especializada de la Policía y de la Fiscalía Ante Corrupción han ido a estas entidades a recabar, a poder confiscar la información y documentación necesaria para acreditar quiénes más habrían participado en estos delitos de revivión y de coquilación. ¿Qué busca la Fiscalía en estos procedimientos y en estas diligencias? Ayer el abogado Guillermo Olivera Díaz, que según señaló, fue llamado por una sobrina llorosa del expresidente Castillo para ejercer la defensa, ha dicho de manera pública y abierta que él asume y cree que no fue redactado el mensaje por Pedro Castillo sino por Aníbal Torres en función de las terminologías jurídicas, dice él. Vamos a suponer que esto sea real. Castillo no ha elaborado, no redactó el documento sino el documento lo redactó X persona, podría ser Aníbal Torres o podría ser cualquier. El que redactó este documento podría estar implicado como autor intelectual, como responsable, como cómplice. ¿Qué podría evaluar el Ministerio Público ahí? Hay un principio jurídico que a confesión de parte relevo de pruebas. Es decir, ya hay una persona más que habría participado en estos hechos como coautor de lo que se está investigando por supuesto porque el autor directo es el ex golpista Pedro Castillo quien dio publicidad, quien dio el mensaje a la nación con estas medidas las cuales finalmente y felizmente no fueron acatados y fueron rechazadas por todas las instituciones de nuestro país. Ahora, podría haber gente que no siendo coautora que no necesariamente ha estado en la organización pero sí tenía conocimiento. A ver, Bates y Chávez, estoy poniendo en condicional por si acaso. Señora Bates y Chávez, no creo a usted que le estoy imputando nada. Es tarea del Ministerio Público imputar, investigar y determinar responsabilidades y acusar después. Pero a ver, Bates y Chávez, pongamos la posibilidad, sí sabía. Ministro del Interior sí sabía, pero no participaron, pero sí sabían. Ministro de Defensa sí sabía. Ministro Aníbal Torres que ya no era ministro pero era jefe de asesoría o algún otro ministro también sabía. Sí sabían lo que iba a ocurrir. ¿Les implica? ¿Asumen responsabilidades también? ¿Tienen que pagar ante la justicia estas personas? Si así determinan las investigaciones del Ministerio Público, no olvidemos, Manuel Rosas, que la ley y dice claramente de que los ministros son solidariamente responsables por los actos que pueda cometer el presidente de la República. Mayor razón aún cuando tenían conocimiento de lo que iba a pasar. ¿Y cómo se probaría ese conocimiento? ¿El Ministerio Público tiene que hacer qué diligencias y qué pruebas necesita para decir sí, Betsy Chávez sabía? Sí, Willy Huerta sabía. Sí, el señor Bobio. Visualización de los videos, revisión de documentos, testimoniales, ahí se va a ver, por ejemplo, en la visualización de los videos, quienes acompañaban en el momento del autogolpe del señor Pedro Castillo en el momento de la lectura, porque el hecho de participar, estar ahí, ya lo hace partícipe de un delito. No olvidemos, Manuel Rosas, que el drama del Perú siempre han sido las dictaduras y aquí yo quiero destacar la conducta imparcial y felicitar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional quien han sido en una labor muy destacada y ejemplares en una actitud de defensa del orden democrático y eso creo que siempre hay que resaltarlo en estas alturas. Para terminar, doctor Jess Rodríguez, agradeciendo de su gentileza, rebelión, conspiración y probablemente incluso ha puesto sedición el Procurador General de la República pidiendo que el Ministerio Público también establezca este probable delito. Pero quedándonos en el tema rebelión y conspiración, para el señor Pedro Castillo y para los que probablemente hayan participado en grado de coautores o en todo caso conociendo y claro cómplices de este hecho, ¿qué les espera en términos de penas? ¿Qué dice el Código Procesal Penal sobre penas? Nuestro ordenamiento penal vigente, Manuel Rosas, es muy claro en este sentido. Habla de una pena no menor de 10 ni mayor de 20 años solamente por estos delitos de rebelión y de conspiración. No están todavía delucidándose las carpetas por los temas de corrupción y por los temas de organización criminal. Si se ponen esos delitos ¿qué? ¿se suman? No se suman. No hay sumatorio porque son carpetas individuales. Pero sí, sí realmente la situación jurídica del ex-golpista Pedro Castillo y de algunas personas más que estarían implicadas en estos actos no solamente de rebelión conspiración sino también de corrupción es muy delicada y esperemos de que las autoridades tanto fiscales como judiciales actúen de acuerdo a las circunstancias en un debido proceso respetando el derecho a las personas pero aplicando la rigurosidad de la ley como corresponde porque esto de acá nunca más de nuevo voy a repetirse. Es decir, si hay una sentencia condenatoria en algún momento por los temas de rebelión y conspiración y hay una condena también por los temas probables de hechos de corrupción se tendrá que en todo caso cumplir la condena respecto al delito que más pena tenga, ¿no? Así es, la pena mayor subsume a las penas menores y realmente son penas de corrupción que no bajan pues entre 15 y 20 años. Correcto, así usted muy gentil y como siempre, doctor Rodríguez, muchas gracias por respondernos. Un gusto estar con usted, Manuel Rojas. Muy buenos días. Ha sido el doctor James Rodríguez, experto, abogado, penalista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.